Las constantes yuques que se han presentado en la entidad han ocasionado la creciente de las presas y bordos en el estado, las cuales se encuentran al 87% de su capacidad. Sin embargo, la Coordinación Estatal de Protección Civil ha emitido una alerta para Aposol, Juchipila, Jalpa, Guanusco y Tabasco, tras la creciente de Río Juchipila. Bueno, es pre-alerta. La presa del Chique se encuentra ya vertiendo. Se está monitoreando las 24 horas con agua, así como Protección Civil de Tabasco. Y se pre-alerta y alerta a las unidades de protección civil de Tabasco, Guanusco, Jalpa, Aposol, Juchipila y Moyagua para tomar medidas preventivas y principalmente el paso del río, no tengamos afectación a la población. Hasta el momento no tenemos reporte que esté saliendo de su nivel el río. La presa del Chique, ubicada en el municipio de Tabasco, comenzó a verter agua poco antes de 8 de la noche de Esbardes, lo que intensificó la creciente del río, que de continuar lloviendo podría aumentar el nivel todavía más. Los arroyos y ríos están aumentados. Hay precipitaciones muy importantes que se están presentando en la mayor parte del estado. En la región también de Taltenango, el río Jaloco, por ahí tuvimos un conocimiento de un deslave dentro del río Jaloco, pero no hay riesgo a la población. En la región sureste, también incluyendo Ojo Caliente y la región sureste, que es Panfilonatera y Las Villas, también los ríos están muy crecidos. Por tal motivo, los alcaldes de la zona y direcciones municipales de protección civil han comenzado con la instalación de varios albergues y refugios temporales. Bueno, en eso se toman medidas preventivas. Donde pasa el río y la población que puede ser afectada, se instalan posibles refugios temporales y en el momento de que suba su nivel y salga de su área del arroyo, pues se avisa a la población para que se tenga una evacuación. No ha sido necesario realizar una evacuación, sí se están tomando medidas preventivas, sobre todo por el vertedor que se está trabajando ya en la presa del Chica. Con imágenes de Miguel Correa, para Sistema Informativo CISART, Franco Elizondo Márquez.